Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido a tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días niños, hoy la matutina se titula Mis extremidades. El versículo lo encontramos en Salmos capítulo 119, versículo 73. Tú mismo me hiciste y me formaste. Las extremidades del cuerpo son las partes que salen de tu tronco. Tienes cuatro extremidades, dos brazos y dos piernas, ambas compuestas por varias partes. Primero, extremidades superiores. Se encuentran unidas al tronco por el hombro. Se componen por el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Segundo, extremidades inferiores. Se encuentran unidas al tronco por la cadera. Se componen por el muslo, la rodilla, la pantorrilla, el tobillo y los pies. Tus extremidades no son órganos vitales, es decir, podrías vivir aunque no los tuvieras. Sin embargo, Dios las creó con muchas funciones, pues con ellas puedes moverte, desplazarte, manipular objetos, crear formas, sentir texturas, jugar, correr, abrazar, realizar diversos deportes, etc. Dios es sabio y creó tus extremidades para que puedas disfrutar de tu cuerpo y de la vida que Él te da. La actividad de hoy. Realiza con tu familia un juego donde utilices tus extremidades superiores e inferiores. Querido Padre, gracias por mis brazos y piernas. Hasta mañana niños. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!